Y estamos estudiando la carta a los romanos donde encontramos los fundamentos de la fe cristiana Y hoy hermanos vamos a hablar de un tema poderoso Vamos a hablar acerca de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús Capítulo 3 del libro de Romanos Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor Y leemos su palabra a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios Versículo 20, ya que por las obras de la ley, escucha esto Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, diga conmigo ningún ser humano Amén, será justificado delante de él Romanos 3.20 Dice porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado Vea usted de que se trata la ley 21 Pero ahora, aparte de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley y por los profetas La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen en Jesucristo Para todos los que creen en él Porque no hay diferencia Por cuanto todos pecaron Y están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados gratituamente Por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto en su paciencia Los pecados, los pecados pasados Versículo 26 Con la mira de manifestar en este tiempo Su justicia A fin de que él, hablando de Jesucristo Sea el justo Y el que justifica Al que es de la fe De Jesús Como le decía, amada iglesia del Señor Este día miércoles continuamos Con el estudio temático De la carta De Pablo A los romanos Y hoy hermanos vamos A estudiar un tema muy importante Amén Que todo hombre Que toda mujer O que toda persona Debe de entender De conocer Y de comprender Y es el siguiente La justicia de Dios Por medio de la fe En Jesús Escuche bien esto La justicia de Dios Por medio de la fe En Jesús Y vamos a analizar hermanos El texto que hemos leído Y vamos a ver hermanos Cuáles son las enseñanzas Doctrinales Que encontramos En cada uno de estos versículos Que acabamos de leer Anteriormente Veamos entonces Primeramente Cuáles son los dos propósitos Más importantes De la ley para la humanidad Amén Entonces vayamos Para ello Al versículo 19 y 20 Que hemos leído Aquí El apóstol Pablo Nos muestra Cuáles son las dos principales O cuáles son los dos principales Propósitos de Dios Al darnos Él su ley O el habernos dado La ley Amén A nosotros Ya que la ley hermanos Si la reconocemos Que la ley de Dios hermanos Es recta Y justa A nosotros hermanos Que somos pecadores E injustos Amén Bendito sea el Señor El primer propósito Amén Lo encontramos En el versículo 19 Y nos da a entender hermanos Que todo el mundo Queda bajo el juicio de Dios Amén Todos Estamos O estábamos Amén O todo hombre O toda mujer Amén Sin tener a Jesús Bendito sea el Rey de Gloria Hermano Está bajo el juicio de Dios Hemos estado Leendo eso Hemos estado aprendiendo Desde allá Amén Desde el capítulo 1 Capítulo 2 Donde el hombre es inexcusable Delante de Dios Dice el 19 Vayamos a leerlo Dice pero sabemos Que todo lo que la ley dice Escuche bien esto Sabemos Que todo lo que la ley dice Lo dice a los que están Bajo la ley Para que toda boca se cierre Y todo el mundo Escuche bien esto Todo el mundo quede Bajo el juicio de Dios Amén Ahora cuando nosotros Nos referimos A la ley de Dios Nos estamos entonces Refiriendo Principalmente Amada iglesia de Dios A los mandamientos Dados por Dios A Moisés Amén Allá en el Antiguo Testamento Cuando hablamos Cuando hablamos De la ley de Dios Acuérdese Que son los mandamientos Que Dios le dio A Moisés Allá en el Antiguo Testamento ¿Verdad? Y cuando nosotros Leemos la palabra Cuando nosotros Estudiamos Su bendita palabra Hermanos Amén Nos damos cuenta Que esta ley Hermano Tiene varias funciones Y tiene varios propósitos Pero una de las más destacadas Hermano En el Nuevo Testamento Amén Según la ley Hermano Y ahora Nosotros viviendo Bajo el Nuevo Testamento El propósito De la ley Hermano Es revelar La pecaminosidad O el pecado Del hombre Y de la mujer Amén Ya que la ley Bendito sea el Rey de Gloria Hermano Es el espejo Bendito sea el Señor Porque la ley Hermano Refleja El carácter Perfecto Y Santo de Dios Porque Dios es justo Entonces La ley nos dice Hermano Que no debemos de mentir Porque Dios es veraz Porque Dios es Santo Bendito sea el Rey de Gloria La ley nos dice Que no debemos De levantar Falsos testimonios Como Dios es Santo La ley nos dice Hermano Amén Que no debemos De hurtar Que no debemos De matar Y así Bendito sea el Rey de Gloria Cuando nosotros Conocemos hermano Y leemos Amén Los mandamientos de Dios Que es la ley De Dios Hermano Dada a Moisés Nos damos cuenta Entonces hermano Del carácter de Dios Que es perfecto Y es Santo Cuando dicen amén Amén Ya que el hermano Al establecer Su mandamiento Dios hermano Estableció Un estándar De justicia Y santidad Cuando el da Y cuando el le dio Hermano Los mandamientos A Moisés Dentro de ellos Hermano Se nos es revelada Amén Se nos es revelado Que Dios Tiene un estándar De justicia Y de santidad Cuando dicen amén Amén Entonces hermano Cuando el ser humano Cuando el hombre Y la mujer Hermano Se compara Con este estándar Amén Descubre entonces Hermano O descubrimos entonces Bendito sea el Rey de Gloria Nuestra imperfección Y nuestra incapacidad Hermano Para poder cumplir Completamente con la ley Porque acaso Yo pregunté esta noche La ley dice No mentiras Dice la ley así Dice los mandamientos así Si yo le pregunto ahora mismo ¿Cuántos de nosotros No mentimos? Amén Ya sea Por querer O sin querer Queriendo A su nombre Entonces Bendito sea el Rey de la Gloria Hermano Cuando nosotros Nos comparamos Y vemos Bendito sea el Rey de Gloria Que nosotros Entonces hermano No vamos a poder Cumplirla completamente Y por lo tanto Como El versículo Hermano Bendito sea el Rey de Gloria Que leímos Dice que Toda boca se cierra Y que nadie Puede decir hermano Que es recto o justo Porque a nosotros Aplicarnos la ley Nos damos cuenta Que no estamos siendo rectos Amén Por nosotros mismos Amén O no estamos siendo justos Por nosotros mismos Porque la ley Nos revela Que somos mentirosos La ley nos revela Que estamos siendo injustos Amén Entonces hermano De esa forma Toda la humanidad Queda bajo el juicio de Dios Porque la ley Hermano Nos desnuda Amén Entonces Según la ley Nosotros hermano No podemos decir Nosotros mismos Que por nuestras obras Somos rectos O justos Porque no podemos Cumplir la cabalidad La ley O no la hemos podido Cumplir Amén El segundo propósito Hermano En el versículo 20 Amén La ley es un espejo Para que todos los seres humanos Reconozcamos nuestra necesidad De ser justificados Y salvados Cuando usted hermano Se da cuenta Y ve toda la ley de Dios Se da cuenta Que usted necesita ser salvado Porque usted practica Una, dos, tres, cuatro, cinco O todas Amén Lo que Dios está diciendo Que no hagamos A su nombre Entonces la ley Nos da A entender a nosotros O que nosotros Reconozcamos hermano Que necesitamos Hermano Amén O que tenemos Una necesidad De ser justificados Y salvados Porque según la ley No lo estamos Amén Entonces el apóstol Pablo Aquí en el libro de Romanos Afirma categóricamente Hermano Una verdad espiritual Muy importante Yo creo que usted agarre hermano Y tome Y apunte Bendito sea el Señor Estos temas muy importantes Acerca de la ley Y de la gracia Que es muy interesante Bendito sea el Rey de Gloria Entonces el apóstol Pablo Hermanos Amén Nos afirma Que nadie hermano Puede ser justificado Ante Dios Por cumplir la ley Vuelvo y repito Nadie hermano Puede ser justificado Ante Dios Por cumplir la ley Porque Pablo Nos da a entender O nos enseña hermano Que la ley Condena Nos salva La ley Condena Nos salva Amén Que es lo que hace la ley Pregúnteme que Gracias a que a usted Le gusta preguntar Gracias a que a usted Le gusta saber La ley hermano Nos da el conocimiento Del pecado Amén Es decir Amada iglesia Que la ley hermano Nos muestra A nosotros Claramente Lo que es El pecado Hermano Ya que la ley Hermano Establece Lo que es justo Y recto Si yo le pregunto Hemos cometido Hemos cometido ese error De levantar Falsos testimonios Por algo que nos dijeron Como somos unos pericos Repitiendo Hemos levantado Muchas veces Un falso testimonio Por repetir hermano Amén Algo que nosotros Nosotros no hemos Amén Visto Amén Y no hemos tenido El conocimiento Y en nosotros Al repetir hermano Ciertas cosas En la vida Hemos levantado Un falso testimonio Contra alguien Entonces Bendito sea el Rey De Gloria hermano Cuando usted y yo Leemos esos Mandamientos Cuando vemos la ley Amén Nosotros vemos Entonces hermano Nuestros pecados Y nuestros errores Amén Entonces la ley No puede Limpiarnos del pecado No puede justificarnos Simplemente nos los da A conocer Según hermano Lo que dice Pablo Es su palabra Y es por eso entonces Que la Biblia nos declara hermano Que lo único O el único Amén Que puede justificar Y salvar a un pecador Es la gracia de Dios Por medio de la fe De Jesucristo Dele fuerte palma Al Señor Es lo único Bendito sea el Rey De Gloria Que puede justificar Y salvar a un pecador No venga usted decir O el hombre O la mujer Me pueda decir Que obtiene salvación Porque guarda Los diez mandamientos Necesita La gracia de Dios Para ser justificado Amén ¿Dónde se encuentra eso Pastor? Vaya conmigo Agárrate capítulo 2 Versículo 16 Y la gracia del Señor La que nos justifica No porque guardemos Los mandamientos Y la gracia del Señor Gálatas 2 Dice ¿Lo tiene? A su nombre Dice Gálatas 2 Dice Sabiendo Que el hombre No es justificado Por las obras de la ley Escuche bien esto El hombre El hombre no es justificado Por las obras de la ley Sino porque Porque somos justificados Por la fe en Jesucristo Amén Acuerde que nosotros Somos salvos Por fe Y la fe viene por el oír La palabra del Señor Dice Nosotros también Hemos creído En Jesucristo ¿Para qué hermanos Hemos creído en Jesucristo? Para ser justificado Por la fe De Cristo Y no por las obras De la ley Por cuanto Por las obras De la ley Dijo Pablo Allá los Gálatas Nadie Será Justificado Amén Vuelvo y repito Entonces Amada iglesia del Señor La ley Entonces a nosotros Nos muestra Que somos pecadores Amén Y que necesitamos Entonces hermanos Ser limpiados Del pecado Para ser salvos Y para ser justificados Eso es lo que nos Enseña la ley Y la ley Entonces nosotros Hermanos O a nosotros Nos hace reconocer Hermanos Nuestra necesidad De venir a Cristo Hermano Para ser salvos Cuando el hombre Y la mujer Amén Se da cuenta O quizás Hermano Se le predica La palabra O quizás Bendito sea El Rey de Gloria Hermano Da Lee la palabra Y lee los Diez mandamientos Amén Entonces se da cuenta Bendito sea El Rey de Gloria Hermano Que es un pecador Y que necesita De Cristo Y es por eso Que el apóstol Pablo Hermano Nos dice Que la ley Fue nuestro hallo Vaya ahí mismo A Gálatas Siguiente capítulo Capítulo 3 Versículo 24 ¿Por qué nuestro hallo? Ya le voy a A decir ¿Por qué? Pero dice Gálatas Hermano O dice Pablo A los Gálatas En el capítulo 3 Versículo 24 Dice que De manera Que la ley Ha sido Nuestro hallo Para llevarnos ¿A quién? A Cristo Porque la ley Hermano Nos desnuda Y nos da a conocer Nuestros pecados Entonces Es el hallo Dice hermano Para llevarnos A Cristo A fin Dice que Fuésemos Justificados Por la fe Ahora ¿Qué es un hallo? En los tiempos bíblicos Hermano Específicamente En el imperio romano Según los estudios Hermano Un hallo Era una persona Que se encargaba De guiar Hermano Y de enseñar A los niños Amén ¿Verdad? Esta persona Era la encargada De instruir A los niños Hermano En el camino Amén Hacia La edad adulta Bendito sea el rey de gloria Entonces un hallo Era contratado Para poder Hermano Desde la niñez Hermano Enseñarle Instruirle Hermano Educar A un niño Hasta que llegara A la edad adulta Eso era un hallo Entonces hermano Amén La palabra Nos da a entender Entonces Si la ley Fue nuestro hallo Entonces significa Que la ley Fue nuestro guía Amén Para guiarnos O para demostrarnos A cada uno De nosotros Hermano Que somos pecadores Y que necesitamos Ser salvos Por la fe En Cristo Jesús La fe Es el hallo La fe Es el que te lleva Y te enseña Y te muestra Mira La ley Amén Perdón La ley Es el hallo O el encargado De mostrarte Y decirte Mira Estás mal Estás mintiendo Estás adulterando Estás deseando A la mujer De tu vecino Estás cometiendo Fornicación Estás cometiendo Adulterio Estás haciendo esto Estás haciendo lo otro Entonces el hallo Nos hace que nosotros Hermano Nos acerquemos A Jesucristo Porque reconocemos Hermano Entonces nuestro pecado Amén La ley Hermano Nos condena Pero Dios Hermano La ley Nos condena Pero Dios Declara justo A todos aquellos Hermanos Que han sido Redimidos Por la gracia Amén A través De la fe En Cristo Jesús La ley Te dice Por cuantos Son adulteros La ley Que decía Cuál era El pago Por el adulterio Según la ley Morir Apedreado Ese era el pago La ley Te condenaba A su nombre Amén Pero Dios Dice su palabra Hermano Que declara justo A todos aquellos Que hemos sido Redimidos Por gracia A través De la fe En Cristo Jesús Donde están aquellos Que han sido Redimidos Por la fe En Cristo Jesús Esta noche Eso se llama Gracia Según la ley Hermano Nosotros Estuviésemos Condenados Tiempo Romanos 321 Al 24 Vamos Romanos Capítulo 3 Versículo 21 Y 24 Pero ahora Dijo Pablo A los romanos Aparte De la ley Escuche bien Aparte De la ley Se ha manifestado La justicia De Dios Testificada Por la ley Y por los profetas 22 La justicia De Dios Es por medio De que De la fe En Jesucristo Para todos Los que creen En Él Y mire hermano Tome ahí Dice Porque no hay Diferencia Porque no hay Diferencia Y cuando usted Lee el 23 Dice Por cuanto Todos pecaron Y están Distituidos A la gloria De Dios Hermano Cuando nosotros Leemos Todo el contexto Hermano Está hablando Bendito sea El Rey De Gloria De todos Aquellos Hermanos Que caminaron Bajo la ley Y que no pudieron Entonces ser Justificados Mediante la ley Entonces dejó Escrito Pablo Lo siguiente Por cuanto Por cuanto Por cuanto Todos pecaron Y están Destituidos De la gloria De Dios Y el versículo 24 Dice Siendo Justificados Mire ve Usted no pagó Nada Yo no he pagado Nada para ser Justificado Yo no he hecho Nada para ser Justificado Siendo Siendo Justificados Gratuitamente Por su Gracia Amada iglesia Del Señor Nosotros Hemos sido Justificados Gratuitamente Por su Gracia Nosotros No hemos Hecho Nada Bendito Sea el Rey De gloria Más que Creer en Jesucristo Como nuestro Único Y suficiente Salvador Y su Gracia Está en Nosotros Bendito Sea el Rey De gloria Y su Espíritu Santo Está en Nosotros Y es el Que nos Redargulle De pecado Juicio Y de Justicia Es su Gracia Hay gente Que no quiere Entender eso Y yo soy Justo He sido Justificado No por Mis obras Porque según La ley A mi Me dice Que soy Pecador Y que Merezco La muerte Pero cuando Yo Me acerco A Jesucristo Y lo recibo Como Amén Como mi Único Y suficiente Salvador De mi Alma De mi Vida Entonces Soy Justificado Y soy Liberado Y soy Libre De toda Condenación Porque el Versículo 3 23 Dice Por cuanto Todos Pecaron Todos Hemos Pecado Estamos Distituidos A la Gloria De Dios Todos Aquí hermanos Todos Aquí no Usted no ha sido Justificado Porque se cree El más Santo Usted Ha sido Justificado Gratuitamente Por su Gracia Mediante La Redención Dijo Pablo Que es En Cristo Jesús Cuando Nosotros Leemos Esto Amén Entonces Nos damos Cuenta Que Estos Versículos Hermanos 21 22 Y 23 Hermanos Representan El corazón Del Evangelio Hermanos Y el Punto Principal De la Teología Del apóstol Pablo Que dice Hermano Que la Justicia De Dios Se manifiesta Únicamente A través De la Fe En Jesucristo Nada Más Nosotros No podemos Justificarnos Por nuestras Obras Por lo que Hagamos Por lo que Dejamos De hacer Ya Dios Nos justificó A su nombre Iglesia Pablo Empieza Afirmando Hermano Que la Justicia De Dios Se ha Revelado Dice Aparte De la Ley En el Versículo 21 Amén Leámoslo Dice Pero ahora Aparte De la Ley Se ha Manifestado La Justicia De Dios Testificada Por la Ley Y por Los Profetas Amén Esto Significa Entonces Amada Iglesia Del Señor Que la Justicia Divina Es decir Que el Pecador Sea Declarado Justo No Depende Del Cumplimiento De la Ley De Moisés Escuche Bien Esto Para Que el Pecador Sea Declarado Justo Hermano Amén No Depende Del Cumplimiento Hermano De la Ley De Moisés Si No Hermano Que Esta Justicia Se Revela Como Dice Su Palabra De Una Nueva Manera Amén Independientemente De Las Obras De La Ley Es decir Hermano Vuelvo Y Repito Y Recalco Que Es Por Medio De La Justicia De Dios Mediante La Fe Es Jesucristo Dice En El 22 La Justicia De Dios Por Medio De La Fe Es Jesucristo Para Todos Los Que Creen En Él Porque No Hay Diferencia No Aquí No es De Que Yo Soy Más Santo O Yo Llegué Menos Santo O Usted Llegó Más Santo Que Usted Llegó Menos Pecador O Usted Llegó Más Pecador No Hay Diferencia Yo soy Tan Bueno Porque Según Él Está Cumpliendo La Ley Que Dice Que No Miente Que No Roba Que No Adultera Pero Eso No Lo Justifica Lo Justifica La Gracia A Su Nombre Amén Esta Justicia Solamente Se Puede Resumir Recibir Mediante La Fe En Nuestro Amado Señor Jesucristo Por Él Yo Soy Gusto Amén No Se Trata Hermano De Una Justicia Obtenida Por Las Obras Que Hagamos Si No Hermano Hemos Sido Justificados Mediante La Fe Dígalo Gálatas Gálate Que 3 24 Amén Aleluya Amén 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 Déjamelo Leo acá Entonces Para que Todos Lo Escuchemos De Acá Galatas 3 Amén Galatas 3 Vayamos Galatas 3.24 Amén Dice hermano Ok Vamos a leerlo El 21 Galatas 3.21 Luego la ley dice Es contraria a las promesas de Dios Y hace una pregunta La ley es contraria a las promesas de Dios En ninguna manera Para por alguien que nos está viendo por ahí Puede escuchar y dice No pero ¿Qué es eso? No sirve Porque dice Porque si la ley dada Pudiera vivificar La justicia Entonces fuera verdaderamente por la ley Porque usted se justificara diciendo Yo soy justo porque no hago esto No hago lo otro y no lo otro Amén Mala escritura dice Lo encerró todo Bajo pecado Para que la promesa Que es por la fe En Jesucristo Fue verdada ¿A quiénes? A los que creen ¿A quiénes? A los creyentes Pero antes que viniese la fe Estamos confinados Bajo la ley Encerrados para Aquella fe Que iba a ser Revelada Amén Y hoy si lo que Acabamos de leer De manera que la ley Ha sido nuestro Hayo O nuestro ayudador O el que nos ha instruido Para llevarnos a Cristo A fin de que fuese Justificado por la fe Pero venida la fe Ya no estamos Bajo hayo Porque todos los que habéis sido Bautizados en Cristo De Cristo Estáis Revestidos ¿Cuántos de nosotros Hemos sido bautizados En Jesucristo? Amén De Cristo Estamos revestidos Mire Entonces dice No hay judío Ni griego No hay esclavo Ni libre No hay varón Ni mujer Porque todos nosotros O todos vosotros Sois uno En Cristo Jesús Y si vosotros Sois de Cristo Ciertamente Linaje de Abraham Sois Herederos Según la promesa Amén Bendito sea el Rey de Gloria Entonces Ve hermano Que La única manera De que nosotros Podemos decir Somos santos Somos justos Es Mediante Jesucristo Mediante la fe A su nombre Y dice hermano Bendito sea el Rey de Gloria Que la justicia Está disponible Para todos los que creen Que creen en quien En Cristo Jesús Amén Y la frase hermano Porque no hay diferencia Significa que Esta oferta de Dios Para justificar al hombre Por medio de la fe En Jesucristo Hermano Está Disponible Para todos Como dijo Acabamos de leer hermano Para el judío Para el griego Para el hombre Para la mujer Bendito sea el Rey de Gloria Amén Y a todos Por igual En el versículo 23 Hermano Pablo explica Que esta justicia Es necesaria ¿Por qué? ¿Qué dice Romano 3.23? ¿Por qué es necesaria? Por cuanto Todos pecaron Estamos destituidos De la gloria de Dios Todos pecamos Y estamos destituidos Para la gloria de Dios Amén O de la gloria de Dios Amén Y dice hermano Bendito sea el Rey de Gloria Esta declaración Que hace Pablo Muestra que Todos los seres humanos Han fallado En querer alcanzar Este estándar divino Es decir hermano Que no hay Ningún ser humano Que pueda decir Que haya podido Cumplir la ley A su nombre Entonces Si no ha cumplido Si no ha podido Cumplir la ley La palabra dice Entonces hermano Que están separados De la gloria de Dios Hermano Bendito sea el Rey de Gloria Porque así lo dice la Escritura Amén Entonces Según Pablo hermano La universalidad del pecado Establece la necesidad universal De la salvación A pesar de la condición De pecado de la humanidad Pablo Anuncia que Únicamente Hermanos Somos justificados Gratuitamente Por su gracia Métase eso En el corazón Hermano Hemos sido Justificados Gratuitamente Hermano Por Su gracia Amén Que significa eso hermano Que no es por méritos Propios Si yo le pregunto A usted esta noche ¿Por qué usted es justo? A su nombre Somos justos Por su gracia inmerecida Él lo justificó Gratuitamente Como dijo Pablo hermano Mediante la redención Hermano Amén Que es en Cristo Jesús ¿Y qué significa esto? Pues Si no logra entender Que Jesús Entonces Pagó el precio Para liberar A los seres humanos Del pecado Y de sus consecuencias Porque según la ley Estamos destituidos Pero para eso Apareció Jesucristo A su nombre Entonces Amada iglesia En resumen Podemos decir Lo siguiente La ley Únicamente Hermanos Nos muestra De que somos Pecadores Pero no puede Limpiar Nuestro pecado ¿Quién limpia Nuestro pecado? Jesucristo A través de su sangre La ley Entonces hermano Nos demuestra Que somos Culpables Ante Dios Pero no puede Justificarnos Amén La ley Entonces hermano Nos muestra Cuán esclavizado Al pecado Está nuestra vida Pero no puede Liberarnos La ley Te dice Te va a mostrar Eres un adúltero Eres un fornicario Eres un mentiroso Pero no te puede Liberar No te puede Liberar Amén A su nombre La ley Entonces hermano Nos hace Comprender Que somos Merecedores De la ira De Dios Por nuestra Culpabilidad Pero no puede Salvarnos De la ira Amén Pero Dije conmigo Pero Por la gracia Hermano De Dios Mediante Nuestro amado Señor Jesucristo Somos justificados Eso quiere decir Amada iglesia Que somos Declarados Justos Somos declarados Hermanos No culpables ¿Por qué? Porque Él llevó Nuestros pecados En la cruz Del Calvario Cuando dicen Amén Nosotros hermanos Somos declarados Justos Somos declarados No culpables Hermano Porque ya Jesucristo Pagó Un precio Amén Vaya conmigo Colosense Capítulo 2 Versículo 13 Fue por su sangre Derramada Amada iglesia Fue por su sangre Que Jesús Nos limpió Fue por su sangre Que Jesús Hermano Nos perdonó Todos nuestros pecados Vuelvo y repito Usted No puede Declararse Justo Y santo Por las obras De la ley O porque Cumpla la ley Amén Colosense 2 13 Isaac Y a vosotros Tiene 2 13 Colosense Y a vosotros Estando Estando muertos En pecado Y en la Incircucición De vuestra carne Dice Os dio vida Juntamente con Él Perdonando ¿Qué? Algunos Todos Los pecados Amén Y como lo hizo El Señor Que tuvimos que hacer Todo fue Gratuito Esa es la gracia La gracia es Gratis Ya pagó Nuestro Señor Jesucristo Por nuestro pecado Ahora Como nosotros Debemos de andar Entonces hermano Para mantener Esa gracia Para seguir Siendo justificado Para seguir Siendo santificado En obediencia Apartarnos De aquello Que ya Dios Nos liberó Apartarnos De aquello Que ya Dios Nos perdonó Apartarnos De aquello Que ya Dios Nos restauró A su nombre Amén Ya que hermano No había Forma Que nosotros Pudiéramos Ofrecer algo Amén Jesucristo Por medio De su gracia Nos dio Lo que no Merecíamos Amén A causa De nuestro pecado No merecíamos Entonces ser justificado Pero dice Romano Capítulo 5 Versículo 1 Lo siguiente Romano 5 Lo tiene Voy terminando Capítulo 5 Versículo 1 Amén Dice la palabra Hermano Justificados Pues Ahí está Con esto Cerramos Justificados Pues Por la fe Tenemos Entonces Paz Para con Dios Por medio De quien Hermanos De nuestro Señor Jesucristo Amén Y esa Justificación Trajo Algo Hermano Que era Imposible Que nosotros Lográramos Y algo Y algo Era imposible A causa De nuestro Pecado Hermano Algo Imposible Era Estar En paz Con Dios Pero Hemos Sido Justificados Según Romano 5 1 Por la Fe Cuanto Dan Gloria A Dios Esta Noche Porque Dios Nos Ha Justificado A su Nombre Aleluya Entonces Bendito Sea El Rey De Gloria Póngase De Pie Póngase De Pie Bendito Sea El Rey De Gloria Entonces